Ahí nos vemos. Un besito. ¿Ya tienes novia? No, mamá. No estoy con novia. Pero estás gileando. ¿Chirley? Quiero conocerla. ¿Cómo se apellida? Mamá, mamá, escúchame. Aún nos estamos conociendo. Por favor, no te metas. ¿Que no me metas? ¿Yo cuándo me meto en sus cosas? Pero soy tu madre. Tengo derecho a saberlo. Reinita, Johnny tiene razón. Déjalo que primero la conquiste y luego que la traiga a casa. Bueno, pero quiero saber por lo menos cómo es. ¿Sabes cómo es? Linda. ¿Y apellido? Mi mamá. No, reina. El apellido no importa. Sí importa porque tenemos que mejorar el González. Mamá, por favor, te voy a pedir respeta mi vida privada. Cuando sea el momento yo te la voy a presentar. Te lo prometo. Ay, mamá, no la presiones. Después ya sabes que Johnny se bloquea. Sí, pues sí, verdad. Se bloquea. Ya, ¿está bien? No me meto. No me meto. Gracias, mamá. Yo me voy a la universidad, si no lo llevo. Chao, mami. Gracias. Chao. ¿Te pasaste? Chao. Chao, papá. No te lo pierdas. No te vas a caer. Chao, chao, familia. Chao. Ay, es que estamos tan bien en el mejor momento. Solo falta que Johnny esté con una chica bien de clase. Paciencia, reinita. ¿Todo a su tiempo? Siento que me mata la curiosidad, madre. Chao, mami. Me voy al aeropuerto. Chao, hijita. Que te vaya bien. Le saludo ya a Patrick, ¿ah? Cuando hables con él. Ya, mamita. Chao, 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 reinita. Me voy a la constructora y de paso acompaño a la Shirley. Ya, vayan. Vayan, vayan. Vayan. Eso. Triunfe, mi familia exitosa. Todo es perfecto. Solo me falta conocer a la chiquita esa que el Johnny pretende. ¿Esa chiquita estará bien de la vista? Bueno, ya. En su momento lo sabré. Pero me mata la curiosidad. Su carnet, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Su carnet. Mi hijito, ¿estudia aquí? Lo siento. No puede entrar sin un permiso. Pero, por favor, se olvidó su almuerzo. No quiere que se muera de hambre, ¿no? Lo siento. Lo que pasa es que simplemente son normas internas de la universidad. No, no. Mira, mira, mira. Escúchame bien clarito. Yo voy a entrar por las buenas o por las malas, ¿ya? Porque yo por mis hijos mato. ¿Me entiendes? Ya. Rebájate. Ya está. Ahora solo tengo que encontrar al Johnny y ver quién es esa chiquita. Ahí está mi hijito. Pero, ¿cuál de ellas se da esta chiquita? Hola, ¿cómo estás? Mira, aprovecha. Bien rico está. Lo voy a averiguar. Buenos días, alumnos. Mejor dicho, buenos días, futuros comunicadores del Perú. Buenos días, alumnos. Buenos días, alumnos. A ver, usted, alumna, póngase de pie. ¿Cuál es su pregunta? Profe, ¿tengo la pregunta? Sí, hágala. ¿Qué miércoles hace mi hijo acá? ¿Qué miércoles hace mi hijo acá? No debería hablarle así a nuestro profesor. ¡Cállate la boca! ¿Tú qué te metes? Señora Reina, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Yo no me voy de aquí hasta saber por qué él está estudiando ciencia de la comunicación y por qué tú lo apañas. Johnny. Es momento de que le digas todo a tu mamá. Mamá, yo... Yo... ¡Habla! Soy alumno libre. Soy alumno libre. Me dio curiosidad el curso de Manolo... Del profesor Manolo. Y... Bueno, por eso me metí. Pero sigo estudiando ingeniería. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Mamá, mamá... Legislación de la comunicación, lenguaje y géneros televisivos, redacción publicitaria... ¿Quién tiene que ver esto con ingeniería? Hoy en día la ingeniería y las ciencias de la comunicación tienen mucho en común, mamá. ¿Tú crees que soy idiota? No. ¿Te cambiaste de carrera? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Lo hice. Lo hice. Mamá, tienes todo el derecho del mundo a molestarte, pero no me hagas pasar vergonza frente a mis amigos, por favor. ¿Cómo has podido hacerme esto, hijo? ¡Miren! Yo quería un hijo ingeniero. Que haga edificios, monumentos, bypals, que todo lo pinte de amarillo, bonito. Yo no quería a alguien que haga televisión basura. ¡La señora reina, basta! ¿Qué? Tú, tú eres el culpable. Seguro tú le lavaste el cerebro, ¿no? Para que se cambie de carrera. No, 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 mamá, no. Manolo no me convenció de nada. Yo me cambié de carrera sin que él se dé cuenta. Mamá, quiero ser comunicador, no ingeniero. No, señora reina. ¿Usted no tiene idea de lo importante que es ser un comunicador? ¿Importante? Si son unas artes vagos, oye. Un comunicador informa al país. Un comunicador lleva la verdad a los hogares. Nosotros tenemos la responsabilidad moral de cambiar algunas mentalidades para que este país sea distinto. Sin la comunicación, los seres humanos no podrían alcanzar sus objetivos. Tenemos una gran responsabilidad, señora. De nosotros dependen las decisiones que toma la sociedad. Somos el cuarto poder. Persuadimos la opinión pública y enrumbamos el futuro de nuestro país. Mamá, no solo seré un comunicador, seré uno de los mejores. Y estoy seguro que vas a estar orgullosa de mí. Bien bonito han hablado las chicas, ¿sá? La verdad, las tienes bien enredaditas, ¿sá? Sí, sí, me han hecho cambiar la imagen que tenía de la ciencia de la comunicación. Sí, sí. ¡Pero tú vas a estudiar ingeniería, caracho! ¡Vámonos de acá! ¡No te quedas ni un minuto más! ¡Agarra tu cosa, basura! Mamá, ya... ¡Agarra! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Cambio! 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 Oye, la mamá de Johnny no se estaba muriendo. Parece que ya se curó, ¿no? Voy a preguntarle al rector por qué ha permitido que haga lo que te da la gana. Oye, ¿dónde queda la facultad de ingeniería? Desde aquí a la derecha. Ya. ¡Espera, gana! ¡Aguau, ya, ya, pues! ¡Aguau, ya, pues, mamá! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Por favor, chulpa! ¡Este es tu lugar! ¡Siéntate ahí, siéntate! ¡Agarra tu cosa! ¡Ahí, ahí! ¡Por favor! ¡No permita que este chico salga de este salón! ¿Ok? ¿Me escuchó profesor Henry Puerte viejo? ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Dónde está el rector? Tengo que preguntarle por qué ha permitido que mi hijo tome sus propias decisiones. Ah, usted es la loca que está haciendo escándalo. ¿Qué loca? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tengo que hablar con el rector! ¡Mamá! ¡Suéltame, suéltame! ¡Johnny! Lo siento, no puedo ayudarte. ¡Todo era perfecto! ¡Éramos una familia perfecta! ¿Por qué tenías que decepcionarnos de esa manera? Hola, reinita. ¿Ya está listo el almuerzo? ¡Ay, se me muera de hambre! ¿Pasó algo? ¿Quieres saber qué pasó? Tu hijo se cambió de carrera de ingeniería a ciencias de la comunicación. No, 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 no puede ser. Debe tratarse de un malentendido, ¿no es cierto, Johnny? ¿Abandonaste la carrera de ingeniería por el de ciencias de la comunicación? Así es, como tu hijo nos paga tanto esfuerzo y sacrificio. ¿Y dejaron que te cambies así nomás sin consultar a los padres? Papá, soy un hombre adulto que sabe tomar sus decisiones. ¡No! ¡No sabes! ¿Sabes todo el esfuerzo que me ha costado para que seas un ingeniero profesional? ¡Estás en una universidad particular, muchachito! ¡No te puedes cambiar así como así! Me di cuenta que mi ingeniería no era lo mío, papá. ¡Ah, y por eso me haces tirar la plata a la basura! ¡Papá, no has tirado tu plata a la basura! Johnny Solo se cambió de carrera y quizás pueda llegar a ser un gran comunicador. Un momentito. ¿Tú lo sabías? Yo... Está bien si lo sabía. ¿Por qué lo encubriste? Porque últimamente Johnny y yo estamos más unidos que nunca. ¡Así me pagas, oye! Que yo prácticamente me echo la muerta para que tú estés con el Patrick. Mamá, Johnny me lo confesó y no lo podía traicionar. Bueno, muy bien, perfecto. Igual acá no hay que discutir nada. Johnny vuelve a la carrera de ingeniería. ¡Ya está! Lo siento, mamá. No lo voy a hacer. Voy a estudiar comunicaciones. ¿Qué cosa? Como lo oyeron. Voy a ser un comunicador. ¿Lucho? ¿Qué tienes que decir? Johnny, no me dejas otra alternativa. O sigues en ingeniería. O no te seguiré pagando la universidad. He dicho. Lo this. ¿Qué? Lo this. ¿Qué? O no te surplico. ¿Qué? Lo this. ¿Qué? ¿Qué? Do this. ¡Gracias!